¿Qué significa colapsar el sistema de salud? La Organización Mundial de la Salud advierte que el colapso sanitario por el coronavirus puede aumentar las muertes de enfermedades tratables. El director de la Organización Mundial de la Salud ha advertido que los colapsos en el sistema sanitario debido a la pandemia del coronavirus pueden aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades. La pandemia de COVID-19 está ejerciendo presión sobre los sistemas de salud de muchos países. El rápido aumento de la demanda de instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos sistemas de salud sobrecargados. La Organización Mundial de la Salud advierte que el colapso sanitario por el coronavirus puede aumentar las muertes de enfermedades tratables e incapaces de funcionar eficazmente. Los brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud están colapsados las muertes por enfermedades prevenibles y tratables con vacunas aumentan drásticamente. ¿Qué significa esto? En Mercedes contamos con los CAPS, los Centros Primarios de Salud. Podemos realizar nuestros chequeos, vacunarnos y demás ahí para evitar concurrir al hospital. Podemos utilizar casco cuando tenemos que salir a la moto para evitar tener un accidente de tránsito severo y tener que concurrir al hospital. Por ejemplo, si nos conocemos hipertensos, evitamos ir al hospital a tomarnos la presión. Lo hacemos en farmacias o en los CAPS. Gracias. 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 Gracias.